Buenas a todos matemáticos, espero que estén bien. Hoy estaremos viendo este concurso de nivel base. Dice el primer problema, ¿cuántos números de 4 cifras son divisibles por 5 y tienen los 4 dígitos impares? Pues para eso vamos a utilizar el principio de multiplicación. Tenemos números de 4 cifras, o sea, 4 sucesos. 4 sucesos, que son divisibles por 5 y están compuestos por cifras impares, por lo tanto tienen que tener en las cifras de las unidades solamente una posibilidad, el 5. En la cifra de las decenas podemos poner cualquiera de las 4 posibilidades porque ya el 5 no lo podemos poner si no queremos cifras repetidas. A ver, ¿cuántos números de 4 cifras son divisibles por 5? O sea, no importa si se repite o no, así que es 5 posibilidades también. 5, 5 y 5. O sea, 5 por 5 por 5 por 1. Son de 5 por 5 y tienen los 4 dígitos impares. O sea, 125 dígitos números. O esas condiciones. Esa es la respuesta del primer ejercicio. Que es un ejercicio común para décimo, once y doce. Entonces veamos el problema 2. En el triángulo ABC, la altura AD, la bicentriz y la mediana C se corta en el punto O. Haya la amplitud de los ángulos interiores del triángulo si el segmento AD es igual al... Perdón, el A... AO es igual al BO. Mirenlo aquí. Entonces vamos a construir esa figura. Déjenme un minuto que voy a construir. Tenemos este triángulo con AO igual a BO. Entonces se forma el triángulo isósceles de base AB, AOB. Por lo tanto el ángulo OAB también va a ser X. Y ese es un triángulo isósceles. Esto es una mediana. Por lo tanto este segmento es igual a este. Y si es mediana, este ángulo isósceles también es altura. Que no parece altura, pero sí lo es. Altura y además bicentriz. Bicentriz, estos ángulos son iguales también. Además tenemos... A ver qué más tenemos. Que es esa altura. Y es mediana. Por lo tanto el triángulo es isósceles. Este ángulo también es X. Isósceles. Y creo que vamos a tener que demostrar que el triángulo es equilátero. Porque no tenemos ninguna otra amplitud. Pero entonces este va a ser el octocentro. ¿Por qué pasa? Esta también sería altura. Porque el O sea el octocentro. Porque ahí pasa, por ahí pasan las dos alturas. Pero además si es el octocentro. Pasa también la bicentriz. Pasa la bicentriz es incentro. Y además es incentro. A ver, ¿y qué más? Es incentro. Por lo tanto este también, este ángulo. Es igual. O sea podemos poner, no sé, es cita. Cita, cita. Los ángulos son iguales. Por lo tanto es bastante claro. Claro que este triángulo. A ver, ¿qué triángulos? Que este, a ver, este de aquí es igual a este. Sí. ¿Qué nos faltaría? Pues probar. A ver, estos de aquí son iguales. Obviamente. Estos ahí son iguales. Altura. Altura, altura, altura. Todo el octocentro es incentro. También, a ver, mediana. ¿Qué más nos faltaría? 90, 90. Este ángulo puntico. Ponder. Estos deben ser iguales. Sí, claro. Porque si tenemos ángulo, ángulo. Lado común. ¿Qué más? Ángulo. A ver, ángulo. O sea, ángulo. O sea, si este es 90, obviamente si este es 90X. Este va a ser puntico también. Puntico por terceros ángulos. Por terceros ángulos son punticos. Estos ahí ángulos son iguales. Por lo tanto, este triángulo es igual a este. Este sería dos rayitas. Dos rayitas. Dos rayitas. Estos lados son iguales. Y a ver, ya está bastante. O sea, este sería. Este sería Bicetris. Este segmento sería Bicetris. Y además, altura. Por lo tanto, esto también es igual a dos rayitas. Dos rayitas. Y hemos demostrado que el triángulo es isósceles. Por lo tanto, sus ángulos interiores. Tienen una apertura de 60 grados. 60 grados. Veamos el problema 3. El problema 3 plantea que los caramelos de David y Carla. Dice David y Carla están en cumpleaños. Cuando David le dice a Carla, si me das uno de tus caramelos, tendré el doble de caramelos que tú. Carla, sin pensarlo prácticamente, contestó. Mejor tú me das uno de los tuyos y ambos tendremos la misma cantidad. ¿Cuántos caramelos tenía cada uno? Eso podemos resolverlo con una vía algebraica. Veamos. Problema 3. Queremos los caramelos de David y de Carla. Caramelos. 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 No sé escribir caramelos. Caramelos de David y caramelos de Carla. Entonces, ¿qué nos dice? Dice primeramente que David y Carla en cumpleaños, si me das uno de tus caramelos, tendré el doble de los caramelos que tú. Vamos a poner a la cantidad de caramelos de David como X. Y si la cantidad de caramelos de David es X, pues entonces, ¿qué dice? Si me das uno de tus caramelos tendré el doble de, o sea, David le dice a Carla, si me das uno de tus caramelos, tendré el doble de caramelos que tú. O sea, si me das uno de tus caramelos, tendré el doble de caramelos que tú. O sea, si X es uno de los caramelos de David y Carla le da uno de esos caramelos, va a tener X más uno, va a ser la cantidad. Va a ser la cantidad de caramelos de Carla. Si me das uno de tus caramelos. O sea, llamamos a los caramelos de David como X. Y después dicen que los caramelos de Carla, pues si David, si a David le da un caramelo de Carla, pues tendrá el doble de los caramelos de Carla. Por eso es que hay que sumar, si le sumamos un caramelo a David, tendrá el doble de los caramelos si le sumamos uno al de Carla. Porque recuerda que le sumamos uno para que sea la cantidad de caramelos de Carla. Y entonces, teniendo estas expresiones, si a los caramelos de Carla le sumamos uno, uno que le quitamos a David, pues obtenemos esta ecuación que la resolvemos. Hoy tenemos que X vale 7. X vale 7. Son caramelos de David. Y si X es 7, 7 más 1 es 8, entre 2 es 4, más 1 es 5. 5 son los caramelos de Carla. Estos son los 3 primeros problemas, luego seguimos con los demás.